Que le puso el canto Por las primas que arreglían Tampul que desplandecían Repitiendo en su lamento Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que Puerto Rico tiene montuno Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que mi Borinquen tiene montuno Borinca Ese coro de mi mundo que dice Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borinquen tiene montuno Borinquen tiene montuno Borinquen tiene montuno Yo se lo digo a la gente Como Borinquen ninguno Tiene montuno Tiene montuno Que yo soy de Puerto Rico Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borinquen tiene montuno Para componer un son Se necesita el montuno Para componer un son Oye Se necesita el montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borinquen tiene montuno Saludos a la gente de Celsa Superior Perú Perú Ese coro de mi mundo 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 Y todos ellos Que están por ahí Ya Borinquen tiene montuno 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!